Tomaste prope, eh, del colegio Juárez. Ajá. Ah, pues sí, ya estábamos los dos ahí. Y eso yo también. ¿Sí? Ahí estaba Armando también. Ah, poco, no me acuerdo. ¿Tú por qué estabas ahí? Yo, pues nomás, para pasar el rato, para gastar como seis mil pesos a lo... Ay, sí, no se crean. Bienvenidos a este podcast de Un Rato Con. Mi nombre es Baruchmik23 y pues aquí tengo a dos grandes invitados, dos de mis mejores amigos de toda la vida. Tengo a Armando Ayala. Amigos, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te sientes hoy, amigo? Bien, todo bien, amigo. ¿Y tú qué tal? Qué bueno, todo muy bien también por acá, amigo. Los triunfos siguen, ¿sabes? Por acá abajito tenemos a Jesús Murrieta, el Chuy. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, amigo? Hola. ¿Bien? Aseca, bien. Aseca, ok, ok. Muy bien, me parece perfecto. Bueno, ellos hoy ya habían salido en alguno que otro video, este, aquí del canal de los comentarios del COVID. Pues ya saben que son personas a las que yo admiro bastante. Son dos grandes amigos míos que están estudiando en el área de la salud pública. Y justamente el tema de este podcast va a ser ¿Cómo elegir una carrera universitaria? ¿Cuáles fueron los retos que ustedes tuvieron? ¿O que nosotros tres tuvimos para elegir una carrera universitaria? Les platico un poquito de las estadísticas. En mi canal de YouTube, el 68.4% de mi audiencia es de México y lo demás de otros países. Y ese porcentaje hay un 14% mujeres, 85% hombres. De los cuales, el 4.3% están en 13 y 17 años y 46.3% están entre los 18 y 24 años. Aquí voy con esto que es una edad, un contexto que conocemos donde están en esta transición de o entrar a la prepa o ya aplicar para una universidad. ¿Ok? Así que este es el rango de mis viewers que manejo. La primera pregunta que me gustaría platicar con ustedes es ¿Cómo eligieron su carrera? Y si podrían describir primero un poquito de lo que estudian y luego cómo la eligieron. ¿Quién gusta empezar? Anímese. Aquí no muerdo. Me gustaría que Chuyo empezara. Bueno, pues yo estudié, o yo estoy estudiando medicina y pues llevo cuatro años y medio. Estoy a punto de entrar al internado. Y pues realmente mi caso fue muy curioso porque pues yo realmente nunca me vi haciendo otra cosa que no fuera medicina. Y suena como un poco ridículo, pero es que sí era. O sea, realmente yo no tuve ni siquiera un pariente que me enseñara como, no, pues esta es la medicina y así va a estar y es un mundo extraordinario. Pues no, la verdad es que yo veía doctores en la televisión y decían, no, pues yo quiero hacer eso. Este, es un camino que no, pues evidentemente no es, no está chido. O sea, porque pues puedes cometer muchos errores. O sea, si realmente no sabes bien lo que, lo que quieres ser y por qué quieres ser eso, pues no te metas a una carrera nada más. ¿Por qué sí? Bueno, el chiste es que yo elegí mi carrera basándome en estereotipos porque realmente no sabía yo bien qué iba a hacer en la carrera. Ni siquiera tuve un proceso para elegirla. Afortunadamente, cursando por la carrera de medicina, fui encontrando que sí, que sí, eso es lo que me gustaba y eso es lo que, lo que neta, pues más disfruto hacer. Y hoy por hoy, pues no me veo haciendo otra cosa, igual que hace diez años. Ok, ok. Perfecto. Entonces tú sí fuiste de la idea de tengo un estereotipo más o menos marcado y quiero ser algo así o incluso mejor. Doctor House, Doctor Vic. O sea, ni siquiera, por ejemplo, series como Doctor House las vi y no las acabé. Este, pero hasta el día de hoy me sigo preguntando por qué fui tan torpe en meterme a una carrera que no tenía fundamentos por la cual meterme. O sea, afortunadamente es como que ahorita ya sé por qué me metí o ya entiendo que las cosas se fueron dando y que afortunadamente estoy en el camino correcto. Pero en ese momento no sabía. O sea, no tenía ni idea de por qué me había metido a medicina. Claro. Es como el delirio que tienen todos, ¿no? De no sé qué estudiar porque igual a lo mejor no sé en qué soy bueno, no sé en cómo enfocarme, no sé cuáles son mis talentos y a ver si aplico esta, a ver si, pues sí quedo, ¿no? A ver si se aplica algo chido ahí. Armando, en tu caso, ¿cómo elegiste tu carrera? ¿Cómo decidiste entrar a esa carrera? ¿O fue decisión tuya? ¿Fue imposición? No, pues fue un poco más extraño por decirlo. Pues yo ahorita estoy cursando el último año de la carrera de fisioterapia. Se podría decir que estoy haciendo el servicio social, profesional. Y, este, pues yo no sabía qué hacer de mi vida, ¿sabes? O sea, yo me dedicaba 100% al deporte, jugaba a fútbol. Entonces, como que mi sueño siempre era ser como, pues obviamente, futbolista profesional, ¿no? Pero pues vas creciendo y te vas dando cuenta que ese camino es muy difícil. Requiere ser o muy bueno o tener mucho dinero. Pues obviamente aquí en México hay muchos problemas de palancas, de corrupción. Entonces, pues era muy difícil entrar por ese lado. Entonces, como que hubo un lapso de la preparatoria donde tienes que elegir el bachillerato. Entonces, pues yo estaba como que entre alguna ingeniería o algo de ciencias de la salud. Y, pues todos mis amigos se fueron a ciencias de la salud. Entonces, pues me metí a ese bachillerato, ¿no? Entonces, ya estando ahí fue cuando empecé a entender como, o bueno, a pensar qué es lo que quería hacer de mí, ¿no? Porque todos mis amigos más cercanos se estaban preparando para entrar a medicina, ¿no? De hecho, tuve pensado entrar, pero pues no sé, como que siento que es una carrera un poco demandante en el aspecto de que, pues, es muy pesado el estar estudiando y luego ya el estar laburando. Y quieras o no, pues sí debes de tener mucha dedicación. O sea, lo que dice Chuy de que si estás ahí y no te gusta, pues obviamente vas a sentir mucho más pesada la carrera, ¿no? Bueno, entonces, en ese último año yo estoy en el selectivo de fútbol de la universidad. Llegamos hasta un nacional. Entonces, como que en ese lapso como que empiezo a conocer un poquitito más de la carrera, que es lo de la fisioterapia. Y sufrí una lesión, entonces como que tuve un acercamiento personal hacia el área. Y como que dije, ah, pues, con la persona que yo fui, pues veía que estaba dentro del deporte, ¿no? Que tenía conocimientos de medicina, que tenía playeras colgadas de jugadores. O sea, como que decía, oye, pues yo puedo hacer esto todos los días. O sea, no me pesaría levantarme y ver a jugadores en un consultorio, ¿sabes? Entonces fue cuando empecé a investigar y vi de lo que se trataba la fisioterapia, ¿no? Obviamente ya estando aquí te das cuenta que, pues, el deporte no es el único lugar, ¿no? Pero sí es de los más conocidos. Y pues básicamente fue esa mi historia. O sea, como que combiné dos de mis pasiones. A lo mejor en ese entonces, que era el deporte y la medicina. Y pues llegué a esto de la fisioterapia, ¿no? Y el proceso para entrar, este, hasta eso no fue tan complicado. Tengo entendido que son los mismos procesos que para entrar a medicina. Solamente cambian el puntaje, por decirlo. Es un poquitito menos. Y pues sí, te enfrentas a muchos obstáculos. Más que nada porque aún la carrera está en crecimiento dentro de aquí en México. Hay gente que no la conoce. Hay gente que sigue con la, con el mismo tratamiento tradicional de que el huesero, el masajista, el sobador, el chamán, ¿no? ¿Sabes? Entonces, incluso también los mismos médicos de, pues, ya que tienen años ahí, que no reconocen a un fisioterapeuta como un profesional, sino más bien como un ayudante, ¿no? Entonces, este, también es pelear como con muchas opiniones, ¿sabes? Pero pues como cualquier otra carrera, ¿no? Solamente trabajándote y, trabajando y dándote a conocer, pues, haces que crezca esto, ¿no? Y más o menos así fue. Ahora, tú tuviste un patrón, este, establecido, ¿no? Llegaste a presentar un examen de admisión sabiendo qué es lo que querías y cómo lo querías, ¿no? Que fue un poquito el caso contrario a Chuy. Sí, es que te platico de... Aquí en México casi no se conoce mucho lo que hace un fisioterapeuta, ¿no? Yo te digo, o sea, pues, te enseñan así en el pamfleto, en la investigación de lo que hace la carrera, que, pues, sí es una rama de la medicina, ¿no? Solamente que el tratamiento es diferente. O sea, tú no te pones a hacer cirugías, tú no te pones a medicar, ¿no? Tu forma de tratamiento es mediante ejercicio o mediante algunas otras técnicas, ¿no? Sí, se los pregunto porque aquí hay un mérito. Los tres aquí, o no sé, correjanme si estoy mal, ¿ustedes presentaron en otra carrera o esa fue la única en la que presentaron un examen? Yo, en lo personal, fue la única que, o sea, en esta carrera fue la única que presenté. Obviamente, presenté en dos universidades y, pues, ya me tocó decidir en cuál de las dos porque, bueno, estuve seleccionado en las dos. Ah. Pero sí estuve siempre con la mente de fisio, ¿sabes? Ok. ¿Tú, Chuy? Sí, yo también. Yo nada más presenté en medicina. También en dos universidades. ¿Y en las dos pasaste? Es que en la otra tenía que llevar documentos y, pues, mi primera opción era León. Entonces, pues, ya no seguí el proceso de la otra. Entonces, pues, ya renuncié a la otra. Muy bien. Se los comento porque es un mérito y ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Es un mérito entrar a una carrera. Pero hay muchos casos, como el mío, por ejemplo, que yo entré sin saber a lo que me estaba metiendo. Realmente yo entré porque mi carrera era de dos días, viernes y sábados, para ser maestro de inglés, ¿no? Entonces, como yo... Yo pensé, en dos días haces la carrera. Bueno, cuatro años, cuatro años, pero dos días a la semana, ¿no? Pero conozco bastantes casos de muchas personas que me han pedido un consejo por aquí por YouTube, por mi Instagram, acerca de esto. De que me voy a meter, pero no sé si es lo que me gusta. O sea, ¿cómo defino primero eso? ¿Cómo defino la decisión de si entro o no a una carrera? Pues mira, yo siento que debes de guiarte en dos cosas, ¿no? En las aptitudes y tus gustos, ¿no? Obviamente, de nada sirve tener talento si no te gusta. Y de nada te sirve tener mucho gusto si la verdad no la vas a armar. O sea, si no tienes las habilidades para ser bueno en eso, ¿no? Entonces, como que hacer un balance entre esas dos. Obviamente, a algunas personas le darán mayor importancia al talento. Hay otras que le darán mayor importancia a los gustos, a las pasiones. Pero sí deben de estar como que equilibradas, ¿no? Y dependiendo de eso, pues ver qué se relaciona con eso y de manera personal, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Tú, Shui, cómo definirías esas actitudes que tienes que tener para poder decidir si presentas o no? Sí, o sea, creo que esas son las dos bases para elegir. Este, que te guste y que seas bueno. Pero aún así, siento que, por ejemplo, muchas personas se dejan llevar por... No, pues es que tú eres bueno en matemáticas, de ti, eres una ingeniería. Y pues no les gusta. O sea, realmente, siento que la base es que realmente, neta, te vueles la cabeza por algo que te guste. O sea, que te la pases horas y horas y horas practicando lo que te gusta. Siento que eso es básico para, en algún punto, desarrollar el talento que a lo mejor en ese punto de la vida no tienes o que todavía no has desarrollado. Esa es una. Y siento que también tiene que ver mucho el contexto. Porque, o sea, los tres somos de clase media. A los tres nos pudieron dar la oportunidad de estudiar, güey. Hay muchas personas que no, que no tienen esa oportunidad. Y siento que ahí tienes que trazar otro plan que va a tardar un poco más, pero que aún así no, no sé, siento que tienes que encontrar la forma de llegar. A pesar de que tardes más, tienes que llegar a eso que quieres estudiar, a eso que te gusta. Pero sí, esas dos son las claves, o sea. Claro. Y no les pasó, porque a mí me pasó, no sé a ustedes si les pasó, que entrando a un semestre, a dos semestres, dijeron, chale, güey, esto no es para mí. No siento que pueda con esto. ¿Cómo fue esa experiencia? Saludcita, por cierto. No sé si prepararon su bebida, pero saludcita. No. ¿Va a haber cortes o algo? Tampoco. Si quieren, hacemos un corte ahorita. Ah, bueno, para ir ahorita por el mío. Pero bueno, ¿cómo fue esa experiencia, amigos? A mí sí me pasó, güey. ¿Sí? Sí. Donde dije sí, o sea, la neta, no sé si esto valga la pena. Si tanto, tanto esfuerzo valga la pena, güey. ¿Pero en qué mediados te pasó? Iniciando en segundo semestre, ¿cuándo lo sentiste? Yo al principio, en el primer semestre, yo llegué bien motivado. Yo dije, no, pues yo quiero ser neta bueno en este pedo. Y me la pasaba haciendo resúmenes, me la pasaba haciendo un montón de cosas, güey. Creo que tengo más apuntes del primer semestre que de todo el resto de la carrera. Y no precisamente por falta de ganas, sino por cambio de métodos de estudio. A lo que voy con esto es que el primer semestre le eché muchas ganas y no tuve los resultados que quería. O sea, la neta, de ser un niño donde me iba relativamente bien, pues ya pasas a ser uno más del montón, güey. Y eso, en un güey egocéntrico como yo, está feo, güey. O sea, la neta. Y sobre eso, precisamente, me pasó como en segundo semestre. Era mucha la carga de estudio, o sea, neta, era muy cabrón. Y sí, dije, no, pues es que no sé si esto valga la pena. Si tanto esfuerzo, o sea, yo podría estar en cualquier otra carrera más tranquilo. Y me estaría yendo de huevos, güey. O sea, me estaría yendo muy bien. Y eso fue lo principal. Ya después vinieron las guardias y igual, otro bajón. Porque, pues, era como de, pues es que, la neta, en las guardias fue distinto porque era cansancio. Estaba cansado. Pero aún así disfrutaba mucho estar en guardias. O sea, neta, ahí fue cuando encontré, dije, verga, güey. O sea, neta, cuando sabes, cuando neta sabes lo que estás haciendo y estás con los pacientes, a mí ese pedo me volvió la cabeza. Exacto. Ese iba mi siguiente cuestionamiento. Y a mí me pasó, como en tercer semestre, tercero, cuarto, que dije, híjole, yo no sé si esto es para mí, porque desde un principio de mi vida, desde que yo tengo memoria, yo dije que nunca quería ser un maestro, güey. Llegué a quinto semestre. O sea, en tercero ya dije, ¿me salgo o no me salgo? ¿Qué hago? Les juro que incluso para entrar a esa carrera yo lloré porque no sabía si era lo que yo quería o no. Entonces dije, o sea, ¿qué hago con mi vida, no? Llegué a tercer semestre, como que decidí salirme, pero dije, no, pues vamos a ver qué pasa. Y algo similar me pasó ahí, así como a Chuy. Ya en el área, cuando llegué a quinto semestre, que empecé a dar clase, que empecé a, al menos yo, sentir bonito por poder ayudar a la gente, a los niños a aprender inglés. Entonces dije, güey, es que esto es otra cosa, ¿sabes? O sea, esta es mi motivación para seguir. Ya deja tú la carrera, es mi motivación para seguir desarrollándome profesionalmente después de la carrera también. Entonces vamos a agarrar este momento. En el caso de Chuy fueron las guardias. En tu caso, Armando, ¿qué fue lo que te impulsó para decir, ok, pues sabes que sí, sí le quiero continuar? Pues bueno, también tuve ese proceso en donde la neta, pues, cuestiona si es para ti o no esa carrera. Y si te soy sincero, lo platiqué con varios compañeros. Y te puedo asegurar que incluso el 95% de todos estuvimos en la misma situación de si realmente es para ti o no. Pues está difícil en el aspecto de que, pues obviamente vemos como un truco en común de medicina, ¿no? O sea, vemos todo el cuerpo humano, vemos todos los sistemas y órganos. Y siento que era muy desgastante el aprenderte todo eso de información como para que al final solamente te reconocieran una pequeña parte, ¿no? ¿A qué me refiero, no? De que tú sabías a lo mejor muchísimo más y la gente solamente te decía, oye, un masaje, ¿no? Oye, este, no sé, me sobas o me truenas, ¿no? ¿Sabes? Ese tipo de comentarios como que sí te daban para abajo, ¿no? Claro. Y luego también, o sea, el salario dentro de la profesión, pues también es muy discutido. Este, hay personas que simplemente son técnicos, o sea, que estudian seis meses y les va súper bien, ¿no? Y hay personas que estudian, no sé, cuatro años, una maestría, todo lo que quieras, y pues ganan mucho menos que el que solamente hizo una carrera técnica, ¿no? Y entonces es como que la desigualdad, ¿no? O sea, no hay algo seguro que te diga, este, mía, vete por este camino y vas a tener algo de seguridad, ¿no? Entonces, como que dentro de aquí, de México, sí es muy, este, desgastante el aspecto de que tú te desvelas, estudias, das todo por aprender y por decir, no, voy a sacar a estos pacientes para que al final no sea como reconocido. Entonces, sí como que te da para abajo y dices, en verdad será para mí. Sí, pero, pues van pasando los semestres, ¿sabes? O sea, vas aprendiendo un poco más, vas viendo personas que te, que tú les ayudaste a hacer ese cambio y dices, oye, o sea, a lo mejor no estoy encontrando la cura del cáncer, pero estoy cambiando la vida de una persona y con eso pues estoy feliz, ¿no? Este, y ese tipo de, de situaciones o de actos que te hacen seguir dentro de, de la carrera, ¿no? Si te soy sincero, como que las experiencias que tuve yo dentro de, de, pues sí, de la carrera, como que podrían hacer que, que valga la pena el, el estudiar esta carrera. El esfuerzo, ¿no? Sí, claro. Creo que hay un punto muy, hay un punto muy importante que no, no, no es mencionado casi nunca o tal vez nunca en las escuelas, que, bueno, gran parte del propósito de estudiar algo es para encontrar un trabajo y para desarrollarte en esa área y para tener ingresos y pues ir construyendo un patrimonio, ¿no? Y yo creo que un punto importante aquí de los dos, o bueno, de los tres, es que cuando vas al área en el que estás estudiando y ves realmente el mundo en el que te vas a desenvolver, es cuando decides si quieres seguir o no con esa carrera. Yo, no sé ustedes, pero un consejo que daría a lo mejor es calarte un poquito, si lo tuyo es medicina puedes ir a conocer hospitales, ir a investigar un poquito desde el principio, quizá, si lo tuyo es fisio también como nutrirte un poquito más en lo que haces, si lo tuyo es maestro de inglés como yo, pues ir a ver algunos maestros a ver si te gusta lo que hacen. Y creo que de ahí estaría un poquito más fácil decidir. Vamos a hacer un pequeño corte para que Chuy pueda ir por su bebida, este, y ahorita continuamos con este podcast. ¿Muy bien, Chuy? Perfecto. Sí, yo nada más tomo algo, güey. Gracias, amigo. Puedes ir por allá. Ahorita seguimos. De la llave. Beliador, como los perros. Muy bien, y regresamos. Ahora sí, ¿ya tienen su bebida, caballeros? Agua. Agua, no importa, pues, salud. Salsa, como buen mexicano. Tú pele, señor, tú pele. Agua de piña, supongo yo. Muy bien. Ok. Pues bueno, para seguir con esta conversación, ya estamos ahí en el punto donde, ok, quiero esa carrera, me gusta, siento que soy bueno. Vamos a empezar a hablar un poquito de la competitividad que hay. Les pongo un ejemplo. En mi carrera, presentan 40, 45 personas, pasa la mitad, pasa un 50%, pasan unas 20, 22, 25 personas, depende, ¿no? Pero en sus carreras, ¿cuántos presentan y cuántos pasan? ¿Y a qué le deben pasar o no? Es libre, ¿eh? Es que me quedé pensando porque, o sea, no tengo el dato exacto de cuántas personas pasan. Bueno, de cuántas personas presentan, más bien. Pero pasan alrededor de 60, 80 personas por las dos rondas. Se hacen dos exámenes. Uno que es en el periodo de febrero-marzo y otro que es como junio-julio. Y la sumatoria de esas dos fechas, pues te arroja como que ese total de aspirantes, ¿no? Pero yo creo que sí estarían presentando que serán unas 3.000, 2.000, 3.000 personas. Fácil, yo creo. Hablando de que también su campus es grande. Su campus, su escuela es grande, ¿no? O sea, tiene cavidad para bastantes alumnos. Ah, sí, sí. Bueno, no sé, a lo mejor en comparación de medicina, pero generalmente rondan entre ese promedio de estudiantes por año, ¿sabe? De 60 a 80. Ok, muy interesante. Entonces, aproximadamente presentan unas 3.000 personas y pasan 60 personas. Digamos, ¿no? Entonces, es un porcentaje bastante, bastante pequeño en comparación a los que presentan. Vamos con medicina. ¿Cuántas presentan y cuántas pasan? Una prox. Pues depende de la universidad. Pero, por ejemplo, en UNAM, que es como la más demandada, creo que presentan alrededor de 10.000, güey. O sea, son un montonal. Y no sé cuántos pasan, la verdad. Pero sí es la que tiene la, la, pues no sé, como los que más aceptan. En la UG, por ejemplo, presentan, en mi generación presentamos 2.100 y pasan 90. Ok, ok. Aunque hay, bueno, quiero aclarar algo aquí en este punto. Claro. Bueno, yo que vengo de Universidad de UNAM, generalmente ahí tienen una modalidad de pase a universidad. Bueno, se le llama pase reglamentado, en donde tú estás en una preparatoria UNAM y dependiendo del promedio que tengas, tienes libertad de acceso a cualquier carrera que quieras. Entonces, por ejemplo, si tienes un promedio arriba de 9 o de 8 o 5, creo que puedes elegir cierto tipo de carrera. Entonces, por ejemplo, la medicina, que es de las más demandadas, solamente abren el 10% para comunidad externa, la UNAM. Entonces, imagínate, ese 10% se lo están discutiendo personas de otros estados, de otras preparatorias. Entonces, por eso es muy bajo el porcentaje de personas que ingresan a carrera de medicina o a lo mejor a otra carrera que sea de la UNAM. Claro. Y esto varía, obviamente, chicos, dependiendo de lo que tú quieras estudiar, principalmente dependiendo de la universidad, dependiendo de la oferta y demanda de este servicio, o simplemente dependiendo del programa educativo en el que estés. O sea, les comento, en el mío eran 40 o 50 personas y pasaban la mitad. Tenías un gran margen realmente del 50% de estar ahí o no. Pero en este tipo de carreras que presentan miles y pasa un porcentaje realmente bastante pequeño, ¿ustedes a qué le deben eso, haber pasado? Porque se habla mucho de que, ah, es que no vas a pasar esta prepa o vas a tu universidad porque este tipo tiene una palanca y tú no. O este agarró la ficha número uno y tú tienes la 3.000. ¿A qué le deben este pase realmente? Pues bueno, aquí por parte de la UNAM siento que, bueno, en lo personal se me hizo muy, muy, muy fácil el examen. Entonces, revisando los resultados te aparece en el de todos, ¿no? Y es como tu ficha y los aciertos que tuviste, ¿no? Y ya te aparece. Si obtuviste más de lo que te pedían, obviamente, pues, aceptado, ¿no? Creo que para cuando yo presenté tenías que tener arriba de 86 promedio, de 86 aciertos de 120. Para medicina te piden 110 de 120. Entonces, como que depende mucho también de la carrera que vayas a presentar, ¿no? Pero el examen sí va muy enfocado a conocimientos en general, ¿sabes? O sea, a pesar de que estabas en un área de la salud, te preguntaban de historia, de geografía, de política. No tanto de la Escoba, porque creo que en la Universidad de Guanajuato sí te piden ese examen, pero aquí era como uno especial de la UNAM. Entonces, como que todos los del área de la salud es el mismo examen, pero debes de saber como lo general, ¿sabes? O sea, lo que te comentaba de ciencias sociales, sí te meten que matemáticas, geometría analítica, biología, ciencias naturales, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Pero tienes que saber también un poco más en general. Para que pongan atención en las clases de la SECU, de la prepa, todo sirve. Al final de cuentas lo vas a usar en algún punto, ¿no?, de la vida, que cuando menos te lo esperas. ¿Tú, Michui? Pues, por ejemplo, en el caso de Medicina, en la UG, el examen sí era muy enfocado en Matemáticas, Química, Física. Ahí era donde no valían tanto, pero sí estaba muy difícil en esas tres ramas. Este, yo, más bien, por ejemplo, el proceso que yo tuve para presentar en Medicina fue, pues, siento que influyó mucho el grupo en el que estábamos, porque en nuestro caso nos pusieron con los mejores promedios de la prepa, nos pusieron juntos, entonces teníamos que, pues, competir entre nosotros. O sea, realmente siento que eso influyó mucho en el hábito de estudiar, que no tenía, al menos yo, no tenía como tan, tan, tan bien establecido. Otro caso, por ejemplo, otro factor que me ayudó fue el PROPE. Siento que el PROPE te da como cierta organización para llevar los temas, todos los temas que tienes que preparar para el examen, llevarlos de forma ordenada y verlos todos. Siento como que esos dos fueron como las claves. ¿Tomaste PROPE del colegio Juárez? Ajá. Ah, pues sí, ya estábamos los dos ahí. ¿Y eso yo también? ¿Sí? Ahí estaba el hermano también. Ah, ¿a poco? No me acuerdo. ¿Tú por qué estabas ahí? Yo, pues nomás, para pasar el rato, para gastar como seis mil pesos a lo... Ay, sí, no se crean. ¿Tú estabas ahí? Sí estaba ahí, amigo. ¿En qué grupo estabas? Ay, no me acuerdo. Entrabas y a la izquierda estaba el primer saloncito. Ah. Este, me acuerdo mucho de los maestros y todo. Bueno, yo estaba ahí porque también yo iba para esa área de la salud. O sea, por lo que fue mi prepa. ¿Te acuerdas que yo estaba en el... ¿Te vas a QFB, no? Sí, algo así. Yo estaba en el laboratorio LAPSIC trabajando y yo quería algo así. Ah, que este es un punto importante y es un punto que me gustaría recalcar. Yo no apliqué en ese tipo de cosas. De hecho, en el PROPE yo me salí como a la semana seis de dieciocho. Porque realmente, pues, yo tuve una... No sé, me puse a reflexionar mucho y dije, ¿sabes qué? Yo siento que esto no es para mí porque les aseguro que yo no podía con las matemáticas. Siempre han sido mi talón de Aquiles. Siempre, siempre, siempre. Por más simple que sean, hasta sumar dos más dos, a veces me cuesta trabajo. Y dijo, es algo que la gente a veces toma como muy importante, ¿no? O sea, ¿en qué eres bueno y en qué no? Y esto es importantísimo. Como sentarte a pensar realmente en lo que puedes y no puedes hacer. Y ojo, también lo que te gusta hacer. No es que, por ejemplo, si yo no me dedico suficiente tiempo a las mates, pues, voy a ser bueno. Pues, obviamente sí. Pero, pues, también es algo que no me llama mucho la atención hacer. Y es ahí cuando vienen tus decisiones de, pues, ¿a dónde te vas a ir? Pero si yo estaba ahí en el prope con ustedes, no más que yo me salí a la sexta semana. Creo que eso que dices, güey, eso es bien importante. Nunca, o sea, por ejemplo, tú como adolescente o como joven, joven, no te dicen, güey, siéntate a pensar. O sea, por ejemplo, nosotros en la prepa llevábamos materias de orientación vocacional y te ponían test. Como, no, pues, es que tú eres bueno para las ciencias, tú eres bueno para las artes y las matemáticas y demás. Pero jamás te invitan como a la reflexión neta profunda contigo mismo de decir, güey, pues, a ver, eres bueno en esto, no te sale esto, que estás dispuesto a sacrificar por alcanzar una carrera, güey, un título. Porque a mí, por ejemplo, en medicina nadie me platicó todo lo que estoy pasando, güey. O sea, sabía que era difícil, sabía que era complicado, pero no sabía la forma en la cual iba a ser difícil. Y creo que eso es bien importante. O sea, creo que sí tendrías como que sentarte o al menos buscar, porque la preparatoria no te lo va a dar. O sea, no te van a dar estos acercamientos reales con gente que está pasando por todo eso para que sepas realmente lo que, a lo que te estás enfrentando, güey, lo que vas a vivir. Claro. Todo el mundo te dice, vete por acá, puedes hacer esto, o pues, y lo que a mí me molesta mucho, no sé ustedes, es que te lo planteen como, pues, tú eres capaz de hacer cualquier cosa. Pues, sí, yo sé que soy capaz de hacer cualquier cosa, pero no por eso significa que todo me va a gustar o todo lo voy a tener que disfrutar. O sea, tengo que sentarme a pensar realmente qué es lo que quiero hacer. Y ahí fue cuando yo decidí, ¿sabes qué? Yo no soy bueno para esto y no me gusta. Voy a buscar un área donde las matemáticas sean lo básico, no tan indispensable. Y es ahí cuando yo llegué al área de las humanidades, que prácticamente es social, ¿no? Lidiar con personas como lo que estoy haciendo ahora. ¿Sí o no, Armandín? Sí, claro, tiene sentido. Pues, de hecho, pues, lo que comentábamos, ¿no? De que combinarás tus habilidades, tus aptitudes con tus pasiones, ¿no? Obviamente siento que si lo que tienes que hacer te pesa, a lo mejor con tus pasiones lo puedas sobrellevar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si a Chuy no le gusta, no sé, la anatomía, pero le gusta mucho la medicina, pues, obviamente, de ley se la va a tener que aventar, ¿no? Pero es más su gusto por la medicina que a lo mejor se va a tener que aguantar en algunas cosas, ¿no? Y lo van a compensar. O sea, que sean más los pros que los contras. En tu caso, a lo mejor, este, las matemáticas le ganaban más que tus pasiones. Entonces, a lo mejor, pues, ahí no, ¿no? No era por ahí. Entonces, también como que hacer el equilibrio, te digo, ¿no? Entre aptitudes y pasiones. Claro. Vamos con la parte un poquito complicada. Algunas personas dicen, es que cuesta más trabajo entrar, cuesta más trabajo mantenerse ya cuando estás adentro, o cuesta más trabajo decidir qué quieres hacer. Imaginemos que ya presentaste y ya estás adentro. ¿Cuál ha sido lo más difícil en lo que se han enfrentado a sus carreras cada uno de ustedes? Porque son carreras ambas pesadas. En mi caso, lo más difícil fue pararme enfrente de un salón de clases con 15, 20 niños y empezar a guiarlos, porque me moría de miedo. Eso fue lo más difícil para mí, hasta en el momento de la práctica. ¿Para ustedes qué fue lo más complicado en sus carreras? ¿O es complicado todavía? Por ejemplo, en mi caso, siento que el primer reto al cual me enfrenté yo, así, que me hizo casi, casi, pues no salirme, porque por la neta tenía como demasiado orgullo para salirme, pero sí era el hábito del estudio. Yo no sabía estudiar. O sea, probé de todo. Neta, probé resúmenes, así a la antigüita como en la primaria. Probé mapas conceptuales. Y no es que no me funcionaran, pero es que en algunos tardaba más que otros y pues no me gustaba hacerlos. O sea, realmente, o sea, creo que el tema de cómo estudiar para mí fue como el primer pedo. Y siento que eso lo tienes que trabajar desde, desde que está chiquito, güey, desde la prepa, o desde la, pues sí, desde que pueda. O sea, lo segundo fue... Sin llorar, sin llorar. Aquí estamos. Lo segundo fue como darme cuenta de a dónde iba. O sea, las probabilidades, ¿no? O sea, empezar a darme cuenta de que, o sea, a lo mejor tanto estudio, lo mismo que ya platicábamos, a lo mejor termina en un similar, güey. O sea, y es como de... O sea, esa frustración de a lo mejor estudiar mucho y que de repente todo se te vaya por el camino que no quieres o descuidarte, siento que eso fue como lo segundo. Y ahorita siento que el proceso más difícil es como el cansancio, como el estrés. Saber afrontar el estrés del cansancio, de no dormir, de no claudicar emocionalmente, y creo que eso es lo más complicado en este plan. Pero me agradó lo de los similares. Digo, porque conozco a... Bueno, es que cuando terminas una carrera, hay personas que sienten que ya están en otro mundo. O sea, que ya es como de, sí, vamos, y voy a ganar 20 mil pesos al mes. Y no, o sea, realmente terminar una carrera es para empezar de cero en otra cosa. O gradualmente y terminarla, terminándola y ir empezando con otra cosa al mismo tiempo. Entonces, en tu caso, ¿te molestaría estar en un similares? Me molestaría por las expectativas que tengo ya de mí. O sea, creo que las expectativas que tengo ya están bien, bien puntualizadas en algo que quiero. Pero también sé que si llegase a pasar, va a ser temporal y que lo voy a saber afrontar. O sea, que voy a saber surcar por esas aguas. O sea, realmente siento que... Y es con la mentalidad que tiene que ir uno siempre. O sea, por ejemplo... Sí, por ejemplo, una guardia tienes que ir con la mentalidad de que, pues, por muy mal que las cosas vayan, saber que tú vas a poder con eso, que vas a poder afrontarlo. Igual con terminar en un similares. O sea, siento que si llega a pasar, va a ser temporal. Y el problema es cuando te adaptas o te sientes cómodo con esa situación. Porque va a llegar un punto en el que no vas a poder cambiar de rumbo. O sea, es como, claro, empezar desde cero, pero tener una mentalidad de que vas a salir adelante en algún punto. O sea, no hay que quedarse en lo mismo, chicos. Se los juro. Exacto. Porque luego dice que llegue en cinco minutos. Muy bien. ¿Quién, Armando? El Armandín. Que se le acabó la pila. Dice, espéreme porque se me está acabando la pila. No, sí se me acabó. Está viejo meco. Está viejo. A mí te podemos seguir platicando eso. Porque, de verdad, hay muchas personas que sí que me he topado. Incluso en el mismo internet, ¿sabes? Que les preguntan, sobre todo a los más jovencitos ahorita. O sea, las generaciones que van atrás. ¿Cuánto te imaginas que vas a ganar saliendo a la universidad? Y son cantidades que dices, güey, no. O sea, yo lo dije en un stream hace unos días. Yo empecé ganando mil doscientos pesos. Adivina cada cuándo, güey. Cada, pues, quincena. Ya es poquito, güey. Con todo respeto. Empecé ganando mil doscientos pesos al mes. Fuck. Al mes. Eres estudiando, güey. Eres estudiante, ¿no? ¿Ahorita? O sea, ¿cuándo empezaste a trabajar? En ese momento, sí. Este, no era tanto problema. Y el trabajo que hacía, pues, no era de gran magnitud, digamos. Pero nada más para que se den una idea de que cuando entras a un trabajo, lo menos que puedes aspirar, y también quitarte un poquito la soberbia de que yo quiero que me paguen tanto porque yo tengo una carrera. O sea, no. Es otro aspecto diferente. Comentábamos aquí, mi Armandín, este, acerca un poquito... No, te preocupes. Acerca un poquito del salario. De lo que tú asimilabas, o las generaciones nuevas asimilan que van a ganar cuando salen de la universidad. ¿Alguna vez te planteaste esta idea? ¿Cuánto podrías ganar cuando salieras de la universidad? Ah, sí, claro. Obviamente. Pues, creo que, a lo mejor, como tú decías, será un tema que no se toca mucho, pero, a fin de cuentas, es importante, ¿no? Porque, pues, no estamos en Kitsania como para que todos te paguen igual, ¿no? Obviamente van a haber empleados que te van a pagar más, otros que te van a pagar menos. Y, obviamente, lo que buscamos es vivir tranquilos, ¿no? Y, obviamente, tener la seguridad de que tú no vas a estar batallando mucho. Este, en lo personal, sí, este, te ponen a un panorama donde, pues, sí, a lo mejor no vas a ganar lo mismo que un médico especialista, a lo mejor, ¿no? Pero luego te encuentras con escenarios donde, a lo mejor, el sobador o el masajista gana mucho más que tú y tú le metes mucho más esfuerzo a tus sesiones, ¿no? Entonces, como que es ese dilema, ¿no? Pero, poco a poco, vas aprendiendo que, a pesar de que tu carrera sea nueva y todo eso, pues, no debes de desprestigiarla, ¿no? O sea, tú, a pesar de que sientas que es demasiado lo que vale tu trabajo, pues, si tú no lo valoras, nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, este, pues, poco a poco, ¿no? A fin de cuentas, no es lo más importante. No te debes de guiar 100% por el cuánto vas a ganar. Porque si no, pues, no vas a estar disfrutando tu trabajo, ¿no? Si haces algo con pasión, pues, el dinero va a llegar solo, ¿no? Pero, pues, es una parte importante, ¿no? Claro. Es como los memes de el licenciado, o bueno, con maestría o doctorado en su suru, y el del tianguis en su lobo gigantesca, tuneada. Digo, no creo que eso sea realmente cierto. O sea, bueno, en parte sí. Hay casos, hay casos. Pero lo importante aquí, el objetivo es no hacerlo exactamente por dinero. Yo lo que les digo a mis chicos, quieren ganar dinero, no sean maestros. Al menos es el consejo que les puedo dar. Amo mi profesión, la quiero mucho, y la valoro, y entiendo la utilidad que tiene. Pero generalmente no es muy bien pagada, ¿no? Y eso me lleva a mi otra pregunta. ¿Ustedes tienen una expectativa de ganar bien, decente, un sueldito de 40, 50 mil pesos al mes? ¿Cuánto es su ideal, más o menos, para poder vivir ya teniendo una carrera universitaria? Mira, yo sí me lo he planteado algunas veces, pero hay algo que no hemos comentado, a lo mejor, o que mucha gente no se pone a pensar. Sí, el hecho de estudiar una carrera, pues obviamente te diferencia de otras personas, ¿no? Y te hace especialista en algo, ¿no? Pero no significa que debes dedicarte a eso, ¿no? Hay casos de personas que estudian, no sé, alguna cosa, y salen siendo otras, ¿no? Hay actores que son odontólogos, hay futbolistas que son licenciados, ¿no? Y terminan siendo mejor en otra cosa, ¿no? Entonces, pues a lo mejor si tu profesión no te da para vivir como te gustaría, pues no te debes enfrascar en eso, ¿no? Más bien utilizar lo que sabes para tener una base, y si en la medida que puedas, pues obviamente complementarlo con otros trabajos adicionales, ¿no? Entonces, pues, creo que sería esa mi idea. Me agradó mucho ese punto, y es algo súper importantísimo, porque vi una noticia y ya me metí a investigar un poquito, y resulta que sí es cierto que el que hizo la canción, el Guyana, la canción de Rebota, es ingeniero, es ingeniero. Aguayna. Aguayna Beach. Y les apuesto que le va 20, 30 veces mejor de figura pública haciendo música que de ingeniero. Facilísimo. Entonces, realmente, quizá la vida te va a llevar, pero no dejes que la vida siempre te resuelva todo. O sea, tú también sabes que no me gusta, entonces voy a buscar otra alternativa para lo que estoy haciendo. En tu caso, Chuy, ¿te has planteado este cuestionamiento? Sí. O sea, sí me he puesto a pensar, pero realmente yo no me metí a medicina por dinero. O sea, obviamente sí era un factor, ¿no? O sea, obviamente no me voy a meter a filosofía, porque pues ahí no voy a ganar mucho. Aunque se puede. Aunque se puede. Sabiendo mover tus cartas en la vida, güey. Güey, todo es posible en esta vida. Exacto, moverte. Exacto, güey. No, es que yo siempre he visto la universidad como una simulación de lo que es la vida real. Pero para nada es la vida real, güey. Claro. Muy like. El hecho de que tengas un título no te asegura nada. Nada tienes asegurado en esta vida. Con tu título tienes una excelente arma para combatir los problemas de la vida. Pero la vida se mueve por dinero. Y la vida se mueve por mercadotecnia y demás cosas. Factores que no te los enseñan en la universidad. Tú tienes que tener siempre presente eso. Que el título no te garantiza nada. La universidad es una simulación de lo que es la vida real, pero no es la vida real. Y muchas veces se aleja totalmente de lo que es la vida real. Por ejemplo, no sé, carreras como mercadotecnia o algunas relacionadas con la publicidad se quedan años atrás de lo que realmente ahorita funciona como publicidad. O sea, a lo mejor te enseñan las bases, pero tú tienes que saber jugar con la vida. Lo mismo pasa en la carrera. O sea, en medicina. Las expectativas que yo tengo es evidentemente ganar bien, pero pues yo nunca he necesitado grandes cosas para vivir. O sea, realmente yo vivo bien con poco. No, bueno, vives bien con lo necesario. No es poco. O sea, es con lo que te puede satisfacer un gusto de vez en cuando y que jamás vas a tener, jamás te va a hacer falta algo en el refrigerador o algo para comer. O sea, yo creo que esas bases son lo que importa. Así vayas ganando poquito, como yo que les comentaba que eran 1,200 al mes. Digo, ahorita mi salario ha tenido un incremento gigantesco realmente. Exponencial, vaya. Exponencial. Y pues se puede vivir bien a la larga si le echas ganas, ¿no? Starbucks. Pero ese es un punto de los más relevantes que luego sí traba a muchas personas, ¿no? De que yo quiero ganar y quiero salir y ya quiero tener casa, coche, vieja, mujer, este... Y un buen salario, ¿no? Entonces es de lo más duro luego en los jóvenes hoy en día. Jeje. Sí, todos buscamos eso. O sea, pero es que lo que decías tú, Baruch, o sea, realmente tienes que tener la humildad como para empezar desde abajo. o agarrar callo y saber ir, saber o ir aprendiendo hacia dónde ir, hacia dónde dirigir tus cartas, hacia dónde dirigir tus movimientos en la vida porque la universidad no te enseña las bases, te enseña cómo hacer tu trabajo, pero no te enseña cómo presentar tu trabajo ante la sociedad. O sea, y siento que si te enfrascas mucho en este rollo porque, no, es que yo soy doctor, ¿cómo le vas a pagar más a la señora del OVNI Live? O sea, no, siento que el chiste no es indignarte sino ponerte a trabajar con lo que sabes, que es un montonal más que la señora del OVNI Live, y saberlo presentar en la sociedad como algo, algo atractivo o algo real y algo seguro, que es como lo que te puede dar la medicina, lo que te puede dar fisioterapia. Siento que no te puedes poner a competir contra el sistema, güey. Aprende a jugar con el sistema. Claro, claro. Sí, me gustó mucho esa reflexión. Es para pensar, chavos, para pensar. Y muchas veces yo estaba en esa misma situación, ¿no? Como de que te pones a pensar en los demás, ¿no? Y que no valoran tu esfuerzo, pero pues siempre como que tratar de ver hacia el frente de tu camino y no hacia los costados, ¿sabes? A lo mejor habrá otras personas que van más rápido, otras personas que hacen diferentes cosas y les va mejor, ¿no? Pero eso no debe de influir en lo que te va a tocar a ti, ¿no? ¿Sabes? Sí, la carrera te da herramientas para sobrevivir en la vida real, pero pues no quiere decir que ya te estés casando con esa profesión, ¿sabes? O sea, tú eres libre de hacer lo que quieras y de ti depende cómo utilizas tus conocimientos para seguir adelante, ¿no? Muy bien, ok, algo muy importante que yo comentaba mucho con varias personas que me preguntan en estos temas es la ventaja competitiva que tú tienes. Al final de cuentas estás en una carrera para salir al sector laboral y tener un trabajo digno y empezar a ganar y empezar a tener tu patrimonio, ¿no? Entonces, ustedes, ¿cuál es su competencia cuando salgan, cuando sean graduados, cuando dicen, ok, ya, tengo título, ya voy a buscar, digamos, un trabajo, un consultorio, un lugar para establecerme, un salón de clases, ¿cuál vendría siendo la ventaja competitiva de ustedes? Porque es mucha. Quizá no de fisioterapia, pero de medicina sí es bastante. Te diré, amigo. Pues es que, por ejemplo, es que vamos a lo mismo. Por ejemplo, en medicina tu competencia directa son otros médicos. Eso es como tu primera competencia. en segunda podríamos meter cosas no científicas o cosas pues que no están comprobadas por la ciencia. Cualquier, cualquier actividad X que tú me digas, este, desde productos naturistas que son, que se venden como milagrosos, desde hierbas medicinales, desde cualquier tipo de cosas. O sea, siento que la salud es como que tiene un sector muy, muy poco definido en ese sentido. Entonces, esas serían como las competencias directas y las ventajas es pues que tú tienes la ciencia de tu lado. O sea, tú tienes como lo más cercano a la verdad. Un fundamento. Exacto. Un respaldo, una seguridad. Exacto. Y tú tienes que saber jugar con esas verdades porque lo que siento que lo que nos hace perder a veces en ciertas ocasiones con ese tipo de actividades es que la otra gente no te vende como, o siento que en muchos casos es como que pues si no te hace mal o si no te hace bien pues mal tampoco. Y es que nosotros no sabemos jugar con esta, con las verdades y con el discurso porque nosotros nos enfocamos y nos enfrascamos mucho en que es ciencia y que puede irte bien, puede irte mal, pero al final del día no sé, siento que es como un volado y estamos como muy encerrados en el discurso científico y siento que tenemos que saber vender mejor la medicina y saber vender mejor la ciencia. Claro, por ejemplo, sí, lo que me comentabas de quizá voy a terminar en un similar al principio pero voy a marcarme un patrón para poder tomar ventaja de todo esto y pues salir del similar, tener mi propio consultorio y quizá más adelante mi propia clínica o mi propio establecimiento, ¿no? En el caso acá de maestro de inglés pues la demanda y la ventaja competitiva es realmente muy nula, les comento por si no sabían exactamente o a la gente que nos va a escuchar, un maestro de inglés generalmente ahorita ya está más regulado cómo te contratan porque antes era ¿hablas inglés? Vente para acá, vas a enseñarlo. No tenías, ni sabes si tienes paciencia, ni sabes si tienes carácter, ni sabes si tienes motivación para enseñarlo pero nada más porque hablas inglés ya podías enseñarlo y ahorita ya está más regulado, están este tipo de carreras como la que estaba yo que es como de las únicas que hay en México, creo que hay dos en México que son específicas a eso pero ahorita es un poquito ya mejor y más regulado cómo contratar a un maestro de inglés aunque generalmente luego la mayoría no tenemos título pero bueno ese es tema para otro video. En tu caso Armando, ventajas laborales, ventajas competitivas, ahí en fisioterapia empiezas a ver. Sí, pues es un poquito parecido a lo que dice Chuy, o sea, tu primer competencia vienen siendo otros fisioterapeutas, ¿no? Pero de ti depende cómo lo tomes, si es como una competencia sana o es una competencia desleal, ¿no? Hay personas que se dedican a promover productos milagrosos o con tal de tener mayor captación de pacientes o de clientes prometen cosas que la verdad no son, ¿no? Entonces, a lo mejor uno que está dentro del área o del ámbito pues sabe, ¿no? Pero la gente que no conoce nada pues va y se lo cree, ¿no? Pero también podemos jugar en equipo, ¿sabes? Por eso hay tantas áreas de profundización, a lo mejor yo sé más de un tema y si me llega un paciente que la verdad no conozco mucho pues se lo puedo referir a alguien más, ¿no? Y ahí es como que jugar en equipo, ¿no? O sea, si yo no sé se lo paso a alguien que sí sepa y viceversa, ¿no? Si alguien no sabe de lo que yo sí sé pues me lo va a pasar, ¿no? Otra competencia pues como lo venía diciendo, ¿no? Del típico chamán, sobador, este, huesero o el típico técnico que a lo mejor yo no conozco demasiado cómo trabajen pero lo que comenta Chuyo, o sea, tú tienes un fundamento, tienes un respaldo científico de lo que estás haciendo va a funcionar, ¿no? O vas a provocar el menos daño posible, ¿no? Obviamente todavía se está luchando entre qué sí funciona, qué no funciona porque pues la ciencia va avanzando, ¿no? Así como hay nuevos medicamentos, hay nuevas patologías, hay nuevas enfermedades, entonces también tienes que irte actualizando tú, ¿no? Entonces algunas cosas se quedan obsoletas y de ti depende que tú estés como a la vanguardia en este aspecto, ¿no? Entonces, este, si hay competencia te lo puedo resumir, o sea, dentro de la ciudad de León, este, en el área de fisioterapia de la NSUNAM, salen alrededor de 60 licenciados de fisioterapia al año, ¿no? Ahora, hay cuatro o cinco, creo, universidades en León, entonces multipliquemos seis por cuatro, seis, doce, dieciocho, 240 fisioterapeutas al año en León, entonces imagínate la cantidad de fisioterapeutas ya que existen dentro de aquí. Ahora, aquí la, a lo mejor la ventaja es que como está apenas creciendo, pues tú tienes la posibilidad de posicionarte lo más rápido posible, ¿no? Entonces, así tener como un buen, una buena reputación, un buen número de pacientes o de clientes y poco a poco, ¿no? O sea, tú mismo te vas a dar cuenta que tu trabajo sí funciona, que vas a dar como una garantía o una seguridad de que tu trabajo sí sirve y el mismo paciente lo va a reconocer, ¿no? No hay mejor, este, publicidad que el mismo paciente que mejora gracias a ti, ¿no? Entonces, este, pues son como todos esos factores que se conjuntan. Muy bien, no hay mejor publicidad que de boca en boca, ¿no? O sea, como, la verdad, vete con él porque, por esto, por esto, por estas razones, porque te entiende, porque te trata bien, porque tiene buena plática, porque me ayuda a mejorar, por lo que sea, pero es algo que tenemos que empezar a desarrollar y es algo que también nosotros como profesionales, pues tenemos que inculcarnos, o sea, es algo que no te enseñan las escuelas, de que es preferible mil veces ir con un doctor que con una tía a ver qué te receta y generalmente vamos a este tipo de instalaciones o con este tipo de profesionales como nosotros, ya cuando las cosas, pues, no tienen otra salida, cuando es el último recurso. Entonces, algo que también deberíamos empezar a educar nosotros. En mi caso, es como de, pues, si también, les decía, ¿no? No porque, pues, hables inglés significa que lo sabes enseñar o lo puedes enseñar. Entonces, algo muy importante que tenemos que aprender a concientizar y tenemos que tomar en cuenta para decidir en qué carrera estar y a qué público nos queremos dirigir. A lo mejor, si lo tuyo no es hablar con personas, pues, quizá programación, donde estés tú nada más con tu café, con tu computadora, haciendo algo sin tener mucho contacto, pero es ese tipo de enfoque que tenemos que tener al principio. Vamos a ir con otro pequeño receso para que vayan al baño, muchachos. Ya vamos al último bloque con la última pregunta, cuestionamiento de este pequeño podcast y para terminar con este, ah, para que rellenen su bebida también. Ahorita regresamos. Pueden ir al baño, señores. Bueno, pues regresamos con este último bloque y también con la última pregunta ya para cerrar este bonito podcast sobre cómo elegir tu carrera universitaria. Hemos platicado del examen, de ya cuando estás adentro un poquito, de después, lo laboral, pero, ustedes en este momento, ¿cuál es un consejo que a ustedes les hubiera gustado recibir antes de empezar o ya directamente en la carrera? O sea, güey, a mí me hubiera gustado saber esto para aprovecharlo mejor, para sacarle mejor ventaja a lo que estoy haciendo. Bueno, por ejemplo, a mí en mi caso, a la hora de elegir, siento que me hubiese ayudado un montón como que lo que tú mencionabas de siéntate, reflexiona, haz una lista con tus pros, con tus contras, o sea, afortunadamente vivimos en la área de YouTube donde puedes buscar neta de todo y hay estudiantes de todas las carreras, estoy seguro de eso, que te dan experiencias de los pros y los contras de cada carrera. entonces siento que no hay pretextos para no tener un enfoque general de lo que es la carrera. Eso es una, como neta, dedicarle una o varias tales a buscar carrera por carrera con los pros y los contras de cada una y las características que tú tienes, ¿no? Como lo que ya mencionábamos, este, lo que eres bueno y lo que te gusta, es lo básico. En segunda, como que te enseñen a estudiar, como que eso para mí me hubiese ahorrado un montón de tiempo perdido. En neta, que te enseñen como, o que te digan, a mí me hubiese gustado que me hubiesen recomendado como que prueba tus métodos de estudios y prueba con cuál te sientes más cómodo, con cuál es el que aprendes más y con, sobre todo, cuál es el que se te hace más fácil de llevar, ¿no? Donde el estudio se hace, se hace chido, o sea, porque sí, neta, sí existe ese punto. A lo mejor yo hace cinco o seis años y decía, no mames, o sea, que voy a estudiar, pero ahorita ya dices, ok, quiero estudiar porque la neta está chido, o sea, me la paso bien estudiando. Y otro punto también que me hubiese gustado es que me hubiesen dado como el panorama general de lo que tienes que enfrentar en la carrera. Siento que, y de eso no te lo van a dar en la preparatoria, por ejemplo, siento que tú lo tienes que buscar, tú tienes que acercarte con alguien que haya llevado bien la carrera y que sepas o que te diga cuáles son los pros, cuáles son como los retos más complicados, lo más difícil a lo que tienes que enfrentar de cada carrera, las ventajas, todo ese tipo de cosas. Siento que es como bien básico y que sería chido que te lo digan, que lo busques. Y eso aplica para todas las carreras, o aplica para todo lo que vas a hacer en la vida, no nada más porque estudia medicina o fisioterapia, yo no aplico sus métodos, no, o sea, realmente recomendaciones así aplica para todo, o sea, buscar una opinión, un tercero para ver a lo que te vas a enfrentar. Armando, ¿cuál es el consejo o consejos que te hubiera gustado recibir antes de empezar en esa carrera? Tu mic. Te estaba probando. No, pues que es un poco difícil, ¿sabes? Porque yo siento que no me hubiera gustado que me dijeran, o sea, a qué me iba a enfrentar, ¿sabes? Como que sí sería como muy orgulloso y como de que no el hecho de que a ti te haya ido mal o te haya ido bien, significa que a mí me va a ir igual, ¿no? O sea, cada quien traza su camino y su futuro, ¿no? Sí como que retomaría algunos aspectos de los que dijo Chuy, o sea, como que tips de supervivencia que aplicarían en cualquier carrera, ¿no? Pero sí que seas paciente y que en todo momento estés como en constante meditación, ¿no? De si quieres un día más, órale, va, continuamos, ¿no? No esperarnos hasta que acabe el semestre decido si sí o si no o es que ya vienen exámenes y pues tengo que hacerlo, ¿no? Desafortunadamente no todos tenemos las mismas posibilidades o no todos tenemos el mismo apoyo a lo mejor de la familia. A veces hay personas que les imponen una carrera o no pueden salir de su lugar de origen, entonces pues obviamente se ve limitado ese poder de libertad de elección pero sí, o sea, si tienes la posibilidad tú mismo sentarte, hablar contigo mismo y ser paciente, ¿no? Si sí te gusta, pues sigue aguantando, o sea, a final de cuentas no es obligación lo que estás haciendo, ¿no? Es simplemente prepararte para que cuando salgas pues no estés en ceros, ¿no? Empieces con algo más que los demás. Perverso, muy bien. Excelente, excelentes aportaciones aquí de mis amigos, mis carnales, mis brodas en law. Sobre este tema tan difícil de cómo elegir una carrera universitaria, o sea, hemos platicado aquí un poquito pero yo sé que siempre van a haber algunas dudas, siempre van a haber miedos, es totalmente normal, no se sientan presionados, bueno, sí sientanse presionados pero al final de cuentas traten de lidiar con esa presión a tal grado de que les favorezca, traten de buscar algo que les guste hacer, que haya tal vez una ventaja competitiva, que es algo que les apasione y obviamente el dinero va a llegar después si te apasiona y lo haces bien, y lo haces correcto y lo haces diferente a los demás. Entonces, pues este fue el pequeño podcast aquí de cómo elegir una carrera universitaria, ojalá que realmente les haya gustado, algo que agregar amigos míos para finalizar con esta bonita transmisión. Nada, síganse cuidando, aún no se acaba esta pandemia y pues que estén muy bien. Muchas gracias. Chuy. Mediten, reflexionen, hagan ejercicio, dónde van, exacto, cómo han sido, cómo han bien, con eso tienen para llevar una vida decente. Y arriba el exceso. No, ¿no lo ven? ¿Qué consejos tiene? Con esa barba yo sí sigo esos consejos, eh, digo, personalmente, pero bueno. Pues ojalá que realmente les haya gustado este bonito podcast, este fue el capítulo número dos de este podcast de Un Rato Con, y pues cualquier cosa, cualquier duda, cualquiera que les haya aquí abajo en los comentarios. Cuídense mucho y pues déjame dar un corazoncillo ya que Armando también lo puso. Gracias, gracias aquí a mis amigos, mis hermanos del alma por ayudarme con esto, por ayudarnos a tener una perspectiva un poquito más amplia y nos estaremos viendo en próximos podcasts. Cuídense mucho.